¿Saben qué quieren los conservadores? Que yo me aísle. Imagínense. No habría conducción. Un funcionario tenía la enfermedad, lo identificaron y fue a abrazar al presidente si López Gatell está en riesgo por detectar esto y dice entonces vamos a ver cómo los mexicanos se enfurecieron al respecto y se enteraron que ellos pueden demandar a quien ande contagiando sabiendo que tienen la enfermedad en todo caso. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carmona y bueno seguramente ya estarán ustedes enterados de la noticia que circuló el día de ayer donde un reportero acudió a la mañanera enfermo de esta epidemia. Así como lo están ustedes escuchando el hombre traía síntomas y traía pues obviamente el bicho y lo regó por todo Palacio Nacional y esto representa un grave riesgo para López Gatell para López Obrador para que haya un vacío de poder pero vamos a platicar cuáles son las dos vertientes una lo enviaron para contagiar o dos lo enviaron para pretender que estaba regando el bicho y de esta manera también obligar a que pongan en cuarentena al presidente y a López Gatell para que los conservadores lo obtuvieran ese pues lo quieren tomar el país como bien el presidente ya lo ha dicho en diversas ocasiones vamos a recordar cuando él se anticipó ¿saben qué quieren los conservadores? que yo me aísle imagínense no habría conducción o sí habría la conducción de ellos porque en política no hay vacíos de poder los vacíos se llenan y eso es lo que ellos quieren que haya un vacío para que se apoderen ellos ¿no? de la conducción política del país de manera irresponsable porque todo lo que están haciendo es por su pues ahí está entonces no es la primera vez que hacen algo similar hay que recordar cuando aquí en este video que yo les presenté un funcionario tenía la enfermedad lo identificaron y fue a abrazar al presidente entonces aquí se trata de un personaje de el Banco de México quien dio positivo y obviamente pues estuvo en Acapulco haciendo esta situación entonces fue ahí donde López Obrador sacó ese video y después que publicaron se cae el teatro de Fallato quien había estado con López Obrador días antes de que supuestamente diera positivo pero el señor fue cachado obviamente en un helicóptero y fue ahí donde se cayó su montaje querían otra vez aislarlo no lo pudieron contagiar entonces fueron por a inventar esta fake vamos a ver cómo cómo fue esto más o menos entonces destinamos un helicóptero del 429 y aquí puedo mostrarte las imágenes de cómo era el helicóptero es todo un montaje el que hizo la oposición con el gobernador de Hidalgo ahí está entonces obviamente tampoco lograron ponerlo en cuarentena pero ahora sacan a este nuevo reportero que era trabajador de comunicación social quien dio positivo dice un empleado de comunicación social estuvo presente en una de las conferencias vespertinas en Palacio Nacional y obviamente por eso empiezan a cuestionar si López-Gatell está en riesgo por detectar esto y dice vamos a ver cómo justamente dice uno de los reporteros que asista a las conferencias de prensa que ofrece López-Gatell dio positivo según el coordinador general se trata de un asistente de la Secretaría de Salud quien dio positivo qué responsabilidad estar mandando gente para propagar el bicho por todo el lugar donde no solamente trabaja el presidente sino donde vive hay que recordar que el presidente vive en Palacio entonces vamos a ver cómo los mexicanos se enfurecieron al respecto y se enteraron que ellos pueden demandar a quien ande contagiando sabiendo que tiene la enfermedad en todo caso si se tratara efectivamente de una enfermedad lo que tiene y no un montaje como el de fallado dice el artículo instaurado desde 1991 en el Código Penal Federal determina que el que a sabiendas de que está enfermo de un mal venereo u otra enfermedad grave en periodo infectante pone en riesgo de contagio la salud de otro por cualquier situación será sancionado hasta tres años de prisión y hasta cuarenta días de multa la disposición señala que si la enfermedad padecida es incurable se impondrá la pena de seis meses a cinco años de prisión y cuando se trate ya de personas más cercanas podrá proceder por querella así que pues de esto están intentando para que López Salvador ya sea se enferme o bien lo pongan en cuarentena y aprovechar así esta situación vamos a ver obviamente qué es lo que pasa porque esto no creo que se vaya a quedar así simplemente lo que sí es de que pues aquí está parte del trabajo López Gatell quien no dio buenas noticias el pico de la enfermedad durará hasta tres semanas vamos a ver justamente lo que lo que trae para nosotros López Gatell en este sentido fue una entrevista que le hicieron donde aclaró cuando vimos los modelos matemáticos mi primera reacción fue yo dije a ver contrastenlo con lo que están camas ventiladores médicos pues ahí pues nos cuenta un poquito de lo que va a pasar próximamente y también acusó a las empresas de no suspender las labores ante la constante indicación de que así sea y se sigue enfrentando seguimos enfrentando resistencia de un segmento del sector empresarial de distintas dimensiones empresas medianas algunas pequeñas grandes o muy grandes ya sean los gerentes generales de las personas propietarias las juntas de accionistas o personas que son copartícipes de la responsabilidad de no acatar disposiciones obligatorias que tienen una base constitucional para proteger uno de los bienes más importantes que es la vida de las personas y también nos comentó que las medidas en contra de la enfermedad podrían extenderse entonces esta es una situación bastante complicada porque dice que estamos al borde de la saturación en algunas localidades como Ciudad de México o Tijuana entonces pues obviamente esto pone en mucha tela de juicio lo que podría pasar en cuanto lleguemos al 30 de mayo que es cuando supuestamente se va a levantar la cuarentena y posiblemente se extienda más de lo pensado el problema es que pues ya no sé cuánto puede aguantar el país la gente sin trabajar y demás habrá que tomar bien las precauciones para evitar que se caiga económicamente nuestro país así que pues ahí están las penas que pueda recibir este personaje que acudió a sabiendas posiblemente de tener la enfermedad para propagar el bicho y así pues todo el mundo se contagia incluyendo reporteros el presidente y el hombre que es clave en la estrategia de combate a la enfermedad muy sumamente grave es increíble como quieren seguir en el poder causando vacíos a pesar de que tuvieron su oportunidad pero no crean que realmente les importaba el país solamente su beneficio llevarse dinero a la bolsa que es lo único que siempre han querido así que amigos llegamos al final de este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas de mi like comparte mi video y suscríbete a mi canal yo soy Fernando Carmona para el defensor de la verdad porque recuerda que la verdad no será libre y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete